Las autoridades de seguridad encabezadas por el ministro Oscar Álvarez encontraron este miércoles un laboratorio clandestino supuestamente utilizado para procesar cocaína. El laboratorio estaba ubicado en la cordillera de El Merendón, específicamente en la comunidad de Cerro Negro, en el municipio de Omoa, al norte de Honduras. Álvarez manifestó que en el laboratorio se encontró equipo que no tienen nada que envidiarle a los que hay en Colombia. También señaló que ese lugar sería el primer laboratorio para procesar droga encontrado en Honduras. En el lugar se decomisó una planta generadora de energía, dos vehículos pick-up, tiendas de campaña, así como equipo supuestamente utilizado para el procesamiento de la droga. Sin embargo, no se encontró droga en el lugar ni se reportaron capturas de los trabajadores del laboratorio. Honduras, a través de la Secretaría de Seguridad, solicitó apoyo de especialistas colombianos para que vengan a inspeccionar y determinar qué tipo de drogas se procesaba en este supuesto laboratorio plantestino.